Ven, 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 ven. Hey, entonces la verdad es que yo entro rápido y yo destruyo, pero la verdad que en esta mierda yo siempre le influyo. Entonces siempre fluyo. Rompiendo la regla, eso es lo que hace la javen toda escondida del tuyo. Yo te voy de rimar, me parece que ahora tú te voy de lastimar. Hey, vos no soy rapero, yo soy ahí, no me acome sobra, pero vos de Santa Fe entero. Y así te ganamos Pero me parece que en el free siempre lo aceptamos Para que veas que en el nivel te superé Entonces lo acepté Y en el big siempre entramos Amo lo que hago porque ese es hip hop Entonces me parece que yo te pongo esto Y la verdad que a mi no me tienen controlado Pero hago así, lanto y te usas como un robot ¿Entendés? En la verdad Escuchame mi hermano, te voy a contar Porque en esto de frita la rima acelera La anto a mi me puede manejar como un robot Y ahora está poniendo para que ahora Que me pegue un gancho en la pera Se me va el aire, soy un freestyle Y vos mi hermano, vos te quedás sin aire La rima de prolija, el loco dice Hago lo que amo, te gusta chupar la pija Me pego al compás Hablando de novia, eh, te copias la casa Disculpame amiga, mi copio lo castiga Pero este no lo veo, lo tengo como una armiga Que no te bendiga Allá está la salida No soy malo, pero te vas con la nueva partida Mi hermano, comeme la banana Dijiste que sos come sobra Que guacho, te manda a la tintera Me recabió ¡Bien! Escuchame, no, yo te voy a acosar Porque en esto necesitas obvia y te hago ahorro Es que tan pelotudo que a su novia la puede dejar Solamente, ¿por qué? Por una bolsa de porro ¡Bien! 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 ¡Gracias!